Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os vengo a traer un vídeo tutorial de algunos peinados que me hago últimamente con el pelo corto, que a veces os lo enseño en Instagram y a veces me lo preguntáis, así que es por eso por lo que hoy traigo este vídeo. Yo tengo que decir que siempre he sido bastante patosa con el tema de hacerme peinado. Sí que es cierto que siempre me he hecho yo mis cambios de color y me hago unos cortes, pero sí que es cierto que me ha costado bastante aprender lo que viene a ser una trenza de raíz. Siempre me ha costado muchísimo, ¿vale? Siempre ha sido mi madre la que pilotaba un montón de estos temas y nunca me esforcé hasta que viví sola en intentar hacerme ese tipo de cosas. Es por eso por lo que he ido aprendiendo poco a poco algunas cosillas, que al fin y al cabo con el pelo corto a veces nos limita un poco este tema, así que es por eso por lo que he decidido recuperaros ahí algunos peinados que me hago últimamente, que quedan vistosillos, además con el color de pelo y tal, pues queda bastante vistosete. Y por qué no hacer eso tutorial. A veces me canso muchísimo de llevar siempre una coleta o cosas así, o medio recogido, que queda casi como, no sé, mal. Lo que suelo hacer muchas veces es cojo la parte de arriba de mi cabello, le hago una especie de coleta, pero sin embargo lo que voy a hacer en este caso es que no la hago a ras del pelo, la hago un poquito más lejos. De este estilo. Hago un hueco la parte de arriba y paso el recogido hacia abajo, quedando de este estilo. Ya tenemos la primera parte hecha, esto lo acomodamos como queramos y quedan estos pelanganos así sueltos por aquí. Bueno, pues lo que suelo hacer es ir enrollando el pelo como si fuera una trenza y lo llevo hacia donde está la hoja. Una vez que he llegado a donde está el recogido de antes, cojo una horquilla y la pongo justo debajo del recogido para que luego no se vea. Ya tenemos un lado que queda un poco así a lo reina de corazones. Muchas veces, como ya sabéis, yo tengo el corte boba asimétrico y a veces me desquicia un poco eso de que esté así tan león y de los dos lados, así que me quedo con un lado león y el otro hago el mismo recogido tan sencillo que he hecho antes. Simplemente cojo una porción, le hago ahí un rosquillo, lo pongo detrás y así. Y de verdad que queda, no sé, es súper sencillo y normalmente queda como muy informal, pero al menos te quita esa cantidad de volumen que tengo en el lado izquierdo que no me gusta muchas veces porque queda como muy asimétrico. A veces una coleta simple muchas veces me cansa, me cansa muchísimo porque es como que siempre todos los días me hago una coleta o un moño y tiro para el laboratorio, entonces llega un punto en que a veces me cansa. Así que intento hacer alguna monería, como por ejemplo una trenza de raíz en la parte de arriba. Así que intento hacer, dividir el pelo lo más recto posible, aunque como ahora mismo tengo un espejo delante y va a ser un poco catastrófico. He dividido el pelo, entonces ahora tengo ya la parte de arriba a modo moicano. Así que ahora lo que voy a hacer, bueno, lo voy a peinar un poco, lo voy a tirar para atrás y voy a empezar a hacer la trenza. Ahora lo que voy a hacer es continuar la trenza normal una vez que ya haya llegado al final y la amarro con una gomita. Suelto el pelo que tenía antes, intento abrir un poco la trenza y hago una coleta bastante alta, dejando de lado la trenza. Como tengo el pelo bastante cortito, siempre va a haber pelitos que se me salgan, así que lo intento amarrar con pinzitas. Con un donut de estos, lo voy a poner, que es bastante chiquitín, lo voy a poner en la coleta y con la otra goma lo voy a hacer. Y ahora, con la trenza que nos queda, vamos a darle la vuelta a esconder el final de la trenza. Ya con horquillas de moño, amarramos el final de la trenza e intentamos esconder los perillos que nos quedan ahí sueltos. Y ya por último, al que más me habéis estado preguntando por Instagram, que la verdad es que es el más sencillo, pero no sé por qué es el más vistoso, es las dos trenzas que luego termino uniendo en la parte del final. Así que voy a coger el peine y voy a dividir la cabeza, o sea, bueno, la cabeza en dos, no, el pelo de la cabeza, en dos secciones, y una de ellas la cojo con una goma porque si no, se va a hacer súper complicado. Y esto queda súper mono, queda súper heavy total. Y ahora pues simplemente lo que voy a hacer es una trenza de raíz, para ello cojo aquí esta parte, empiezo bastante arriba y voy haciendo una trenza de raíz invertida. Cuando llego al final, amarró con una gomita, a raíz del pelo. Hago lo mismo con el otro lado. Como tengo el pelo bastante cortito, se me vean unos pelillos por ahí que se me quedan sueltos, así que, como os digo, lo amarró con alguna horquillita. Bueno, las trenzas así no me gustan como quedan porque además tengo la parte de atrás rapada. Lo que hago es, uno de las dos partes, lo paso entre medias, lo coloco hacia un lado y lo amarro con horquillas de moño. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado para mí, sinceramente, el favorito de todos estos peinados. Es este, me lo hago muchísimo, ya me lo habéis visto un montón también por Instagram, sobre todo me lo hago mucho cuando voy a bailar porque así el pelo no me molesta, está recogido, no se me va a la cara. Cuando sudo no pasa nada, ¿sabéis? Es algo, no sé, me mantiene los palitos siempre ahí bien recogiditos y a mí es algo que, de verdad, me gusta. Así que espero que me dejéis en los comentarios cuál ha sido el que más os ha gustado. Seguidme en las redes sociales, eso estaría bien, así yo sé lo que os puede gustar y lo que no para posibles tutoriales futuros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso. Chau.